¡Suscríbete al canal! Veo en el jardín una flor que muere, nunca volverá, no volverá, deja de llorar, olvida tú al pasado, puedes cambiar, condenando a repetir, un día en el cual yo te vi partir. Lo tienes que disfrutar como si no fuera ver un mañana. Deja de llorar, deja de mirar atrás, si quieres puedes levantarte y caminar. Dame una razón por la cual ya no luchar, sin duda puedo levantarte y caminar.